Hola amigos, me presento, yo soy Lando Gómez Bueno amigos, como ya saben, yo soy Lando Gómez Entonces, yo hoy voy a reaccionar a mis videos de TikTok Espero les guste, vamos a comenzar en un momento Pero antes quiero presentarme Pues yo comencé anteriormente en TikTok haciendo videos Y pues dije que cuando llegara a los 5 mil fans Iba a subir videos en esta plataforma Pero no lo hice Los engañé Entonces después, pues mis amigas me empezaron a decir Pues sube, 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 sube No quería porque pues la verdad es algo de tiempo Estoy en la universidad y bla Entonces ahorita pues ya me animé de esto de vacaciones Y quiero tomar esto Y pues ojalá y ustedes me apoyen Vamos a comenzar con este video, va a ser reaccionar Hoy es que voy a reaccionar yo mismo a mis propios videos Y después pueden hacer preguntas, no sé, cualquier cosa Aquí abajo pueden estar Que les pueda decir de cómo hice mis videos o cosas así Bueno, el primer video va a ser cuando Bueno, pidieron que cuando salí como que no supieron que me embarazaba Bueno, ese va a ser el primer video Y pues vamos a verlo porque pues tengo que reaccionar a él Te odio Yo como granola con nueces Y me sale una barriga de nueve meses Ay amigos, les juro que Miren, cuando yo hice ese video fue wow Porque hace cuenta que me quedé en el cuarto de mi prima solo Y pues me empecé a poner toda su ropa Y fue así como de Pum Luego tenía yo acá más ropa y más ropa Y después su vestido encima y pram El siguiente video, el siguiente video, el siguiente video Y mi primer video que se hizo viral y fue así como de wow Es el de Rapunzel con el sartén Pum Y les voy a contar un secreto terminando el video Capturé a una persona en mi armario Afuera no sé cuidarme sola, eh madre Bueno, dile eso a mi sartén Ustedes pensarán que en realidad me golpeé para un video Pero amigos, no, lo siento, los acabo de decepcionar Lo que pasó es que el sartén estaba en la parte de enfrente Ay, me dio tiempo Olvídenlo Estaba en la parte de enfrente y al momento de hacerle así Según yo hice como que me golpeé Pero estaba hacia acá O sea, si mi mano estaba más enfrente Y lo único que hice es darle el efecto de que me golpeé Entonces el video fue algo así Y pero pues, ay no sé, salió perfecto Wow Bueno, 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 ya El siguiente video es el otro que se hizo muy popular Fue el de Intensamente No sé si han visto esa película El de las emociones Entonces, ese video fue uno Fue otro de mis videos que se hizo viral Que fue como de wow Entonces, pues a mi me gustó mucho amigos Me costó demasiado trabajo Me sentí bastante satisfecho de los resultados que me dio ese video Porque la verdad Si me cambié muchas veces Entonces, vamos a verlo Soy alegría Ella es tristeza Él es furia Ella es desagrado Y él es temor Somos las emociones de Riley Somos los que hacen a Riley Riley Ay amigos, les juro que yo no puedo disfrutar el video como ustedes lo disfrutan Porque la verdad Cada que usted, que yo veo ese video Me acuerdo de todas las veces que me cambié Fue así como de que Pero bueno, ya podemos respirar Entonces ya Espero que les haya gustado el video El que pasó al de las emociones Porque vamos con el siguiente video Porque aquí El siguiente video va a ser El de la señora de las empanadas Yo sé que a ustedes les encantó mucho ese video Pues vamos a verlo Este, ¿cuándo tienen las empanadas? ¿Eh? ¿Cómo dan las empanadas? ¿A 10? ¿Se las pago a 12? Véndame todas Las doy a 10 ¿No entiendo me ven todas? No, no puedo Si quieres unas Las que quieran menos todas A mí me sigue causando conflicto ese video Porque Ay guau, no sé Me encantó Hasta yo me la creo Hasta a veces pienso que es mi voz No sé Ay, me pegué Bueno Amigos Espero les haya gustado también este video Porque a mí me encantó El siguiente video La verdad Yo no lo iba a hacer Porque ya había pasado mucho tiempo del audio Y pues dije que ya no Pero entonces un amigo Me habló Y me dijo que Que lo hiciera Me pidió que el favor que lo hiciera Y todo eso Porque le encantaba Y entonces dije así como de que Pues ¿Por qué no? Pues el siguiente video Es el de Carísimo por cierto En el jacuzzi Así que vamos a verlo Discúlpame que no pueda acompañarte Pero estoy tomando un baño de burbujas En mi jacuzzi de mármol Claro, otro día Y a ver ¿Cuándo vienes a comer a nuestra mansión? Ese fue nuestro último video Al reaccionar La verdad Ese video me encantó un montón Y yo no lo iba a hacer O sea Me hubieran visto en la noche Yo Porque lo hice en la noche Yo buscando la tina Fuera de mi casa Mi mamá Por cierto Me odia Por estar siempre grabando A veces en la noche Porque en la noche Es cuando yo me Me inspiro Y pues cosas así Entonces amigos Miren Yo soy Lando Gómez Y estos son mis videos De Tik Tok Y todos así Como que ¿A quién interesa eso? No, pero sí amigos Si quieren que reaccione A más videos Y así Aquí van a estar abajo Pueden comentarle Aquí abajo Hasta ahorita Van a ser todos Y pues Soy nueva en esto Por favor No me dejen solo Porque pues Los quiero mucho Entonces ya estaré subiendo videos No seré muy frecuente Porque la verdad No tengo demasiado Demasiado mucho tiempo Entonces no tengo mucho tiempo Pero pues sí Vamos a estar más o menos Aquí en contacto Con ustedes Y pues Me pueden seguir En mis redes sociales Que estoy En la mayoría Estoy como Lando Gómez Entonces Nada más en Instagram Estoy como Lando.Gómez1 Pero pues sí Y pues Eso sería todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Fue un video Pues corto Pero más o menos Regular A lo que Ustedes pensaban Pero pues Solamente eso Amigos No puedo dar más Los amo